En esta clase vamos a ver los fundamentos para el control de la humedad del aire, que es fundamental en varias operaciones de manufactura de medicamentos, así como para lo que son los servicios, por ejemplo, el servicio de sistema de tratamiento de aire. En áreas controladas es necesario controlar siempre los niveles de la humedad relativa a ambiente. Y también vamos a ver los fundamentos para medirla. Para simplificar, vamos a considerar el aire como una mezcla de aire, donde están todos los componentes que vemos en el gráfico, más agua en estado de vapor. O sea, vamos a considerarlo una mezcla binaria de aire seco más vapor de agua. El impacto de los otros componentes que tenemos desde un punto de vista termodinámico es despreciable. El agua que está en el aire puede estar en estado de vapor o en estado de líquido, como gotitas o nieblas. Cuando vemos empañada la pared de una ventana, significa que el aire ha entrado en contacto con una superficie más fría, que vamos a ver más adelante, que es el punto de rocío, y el agua que está en el aire húmedo, sea condensado, empañando el vidrio. ¿Qué es el aire saturado? El aire saturado es aquel en que el vapor de agua está en equilibrio con el agua líquida a determinada condición de presión y temperatura. O sea, no hay evaporación y condensación neta. Nosotros sabemos, si hacemos una aproximación que son gases ideales, aplicar a la ideal Dalton, donde la presión atmosférica va a ser la presión del aire, la presión parcial del aire, más la presión parcial del vapor. Las propiedades del aire, la mayoría, se normalizan respecto a la masa de aire seco. Entonces tenemos por un lado, por ejemplo, la humedad absoluta, que la encontramos normalmente como I mayúscula, donde es los kilos de vapor que tenemos en el aire respecto a los kilos de aire seco. O sea, es la cantidad de vapor que tenemos por unidad de masa de gas seco. Otro término que a ustedes les resultará familiar del pronóstico es la humedad relativa. Está la humedad relativa como relación de moles, donde es los moles de vapor de aire en el aire húmedo, respecto a los moles de vapor si el aire estuviese saturado, que lo simbolizamos con un asterisco cuando es saturado. La cantidad de moles que tenemos de vapor en el aire saturado es la máxima cantidad que puede tener a una determinada presión y temperatura. Por lo tanto, si el aire estuviese saturado, el fi, o humedad relativa, será uno. Acá tienen la fórmula de lo que expresé antes y también, suponiendo que son gases ideales, podemos también calcular la humedad relativa como la relación de las presiones de vapor parciales, o sea, la presión de vapor en el aire húmedo, respecto a la presión de vapor si el aire estuviese saturado. ¿Cuál será la humedad absoluta en el aire seco? Bueno, si no hay vapor, será cero. ¿Cuál será la humedad relativa del aire saturado? Bueno, es lo que vimos antes, será uno. Otro término que pueden encontrar es la humedad molar, que es la relación de los moles de vapor en el aire húmedo respecto a los moles de aire seco. Los moles de vapor respecto a moles de gas seco, si fuese como aplicación general de la ecuación. Como asumimos que son gases ideales, podemos aplicar la ecuación de gases ideales y llegamos a una relación que vemos abajo, para el aire atmosférico, donde relacionamos los pesos moleculares, donde 18 es el peso molecular del agua, 29 es el peso molecular del aire, con las presiones. ¿Cuáles son? La presión parcial de vapor y la presión atmosférica. La humedad porcentual, que es normalmente la que usan en el pronóstico, relaciona la humedad absoluta, recordemos que eran los kilos de vapor por kilo de aire seco, del aire húmedo, respecto a si fuese saturado. Acá les ejemplifico algunas de las principales aplicaciones del control de humedad del aire en la industria farmacéutica. Son ejemplos. Por ejemplo, en el aire tratado que mandamos a salas controladas. En cualquier sala donde hay producto, materia prima, o incluso en bases primarios expuestos, se debe controlar la humedad del aire. ¿Por qué? Porque si la humedad es excesiva, favoreceremos el desarrollo microbiano, cosa que no queremos. Aún en formas farmacéuticas, donde la exigencia en cuanto al control higiénico es menor, como por ejemplo los orales. Siempre tenemos que asegurar que la humedad relativa a ambiente esté por debajo de determinado límite. Habrá materias primas, sea porque son sensibles, que se degradan, o porque son microscópicas u otros motivos, que deben ser procesadas a baja humedad. Un ejemplo clásico es el claulánico. Habrá determinados tipos de productos. El ejemplo más característico son los efervescentes, que tienen que ser procesados a baja humedad. Los comprimidos efervescentes, lo van a ver específicamente más adelante en la materia. En su formulación tenemos un ácido y no base, que al entrar en contacto reaccionan en presencia de agua y forman efervescencia, que es lo que disgrega rápidamente el comprimido. Por tanto, al procesar este tipo de productos, será clave mantener la humedad relativa a ambiente por debajo de determinado límite. También podemos tener la necesidad de asegurar un límite inferior de humedad. Por ejemplo, con determinados excipientes o determinadas operaciones, el aire no debe estar demasiado seco, sino se pueden formar, por ejemplo, cargas estáticas. En operaciones, dos ejemplos clásicos donde es necesario asegurar que la humedad esté en determinado rango es en el secado y en el recubrimiento. Piensen que el secado tiene como fuerza impulsora la diferencia de humedad. Por ende, si esa diferencia de humedad no se mantiene constante, no vamos a poder estandarizar la operación. Si un día vamos a secar un granulado húmedo y es muy húmedo el día, va a tardar, no sé, 10 horas, y otro día que el aire es muy seco, va a tardar 3. Evidentemente, así no podemos estandarizar la operación. El recubrimiento, si bien todavía no lo vieron, involucra un secado, pero para que se lo imaginen, se aplica un polímero disuelto o suspendido en un líquido y se aplica en forma de spray sobre la superficie de comprimidos. Este líquido se tiene que evaporar, obviamente rápidamente, para que se deposite el polímero y se forme esta película, esta cubierta que ustedes ven en los comprimidos recubiertos. Esto es un secado, por ende, la fuerza impulsora es la diferencia de humedad. Nuevamente, si nosotros, el aire que estamos inyectando, los comprimidos que están siendo sometidos al spray, está estandarizado, no favorece para estandarizar la operación de recubrimiento. Otro concepto importante como propiedad del aire húmedo es el punto de rocío. Es algo con que ustedes están familiarizados en la vida diaria. Estamos en el auto y vemos que se empaña el vidrio. O vamos a recoger la ropa a la mañana, muy temprano, y vemos que está húmeda, a pesar de que tal vez se había secado. Bueno, es la temperatura, vamos a la definición, es la temperatura en la que se debe enfriar el aire húmedo para volverse saturado respecto al vapor de agua. Es decir, yo tengo una dada mezcla de aire seco más vapor, o sea, un aire húmedo. Lo enfrío. Al enfriarlo, la capacidad que tiene de tener en el equilibrio estos moles de vapor de agua se irá reduciendo. Llegará a un punto que si enfriamos más, el vapor condensa y se empaña, por ejemplo, el vidrio de nuestro auto. O sea, si bajamos la temperatura por debajo del punto de rocío, que será una propiedad del aire a determinada presión, condensará vapor de agua. Este es el fundamento de algunos de los sistemas de deshumidificación. como vamos a ver, y también de algunos dispositivos para medir humedad relativa en el aire. Es decir, estoy enfriando el aire sin cambiar la cantidad de vapor que tiene por kilo de aire. Lo enfriaré hasta el punto de rocío. si sigo bajando la temperatura va a empezar a condensar vapor. Y también, obviamente, voy a estar reduciendo la humedad absoluta del aire húmedo. O sea, en el punto de rocío, ¿cómo estará el aire? Estará saturado. ¿Cómo será la humedad relativa en el punto de rocío? Teniendo en cuenta la definición, va a ser igual a 1. ¿Puedo bajar la humedad absoluta, es decir, los kilos de vapor por kilo de aire seco en un aire, enfriándolo por debajo del punto de rocío? Sí. Por ende, si ponemos un aire húmedo en contacto con un elemento más frío a temperatura inferior que su punto de rocío, que incluso puede ser agua, la humedad absoluta disminuye y la humedad relativa llegará, se mantendrá en 1. O sea, partimos de una humedad relativa, por ejemplo, 70%, enfriamos, llegamos al punto de rocío, ahí la humedad relativa es 1, la humedad absoluta se mantiene, ahora, si seguimos enfriándose a una temperatura inferior del punto de rocío, la humedad relativa sigue siendo 1 y la humedad absoluta irá disminuyendo tanto como nosotros enfriemos por debajo del punto de rocío. Acá les resumo lo que expliqué recién. El diagrama de ciclométrico resume todo lo que vimos antes que puede estar expresado, se pueden hacer ecuaciones, se puede expresar en tablas o directamente a través de un diagrama que es lo que se usa normalmente. Cada mezcla gas-vapor tendrá su diagrama ciclométrico y a su vez cada diagrama ciclométrico corresponderá a determinada presión. Nosotros vamos a trabajar solamente con mezclas de aire-agua y considerando una atmósfera, pero tengan presente que esto obviamente variará según las sustancias y según la presión. Utilizando el diagrama ciclométrico y conociendo dos propiedades del aire, podemos extrapolar las otras propiedades del mismo. Fíjense que tenemos, tenemos en las abscisas que aumenta de izquierda a derecha la temperatura del aire. En el punto donde estoy ejemplificando, la temperatura es 46 grados. Mi aire húmedo está a 46 grados. Y la humedad absoluta, que es lo que se lee en las ordenadas, que tampoco no lo tienen que memorizar porque están expresadas las unidades, kilos de vapor por kilo de aire seco, es decir, la humedad absoluta, si extrapolamos hacia la derecha nos da que la humedad absoluta es 0,032, es decir, ese aire tiene 0,032 kilos de vapor por kilo de aire seco. Después vemos unas curvas que en el límite hacia la izquierda tenemos una que nos dice que phi es igual a 1, esto quiere decir que a lo largo de esta curva el aire es saturado. Más allá de la misma, o sea, a temperaturas menores, lo que tenemos son nieblas y hacia la derecha tenemos curvas de humedad relativa, cada vez menor, a medida que aumenta la temperatura del aire. Para nuestro punto, la curva de humedad relativa que lo cruza es la de 0,5, o sea, 50%. acá se ve una ampliación de lo que mostré antes. Continuando con el ejemplo, acá les muestro qué pasa al enfriar el aire. Al enfriar el aire nos desplazaremos hacia la izquierda, seguiremos enfriando hasta llegar a la saturación, a la curva donde phi es igual a 1. Si seguimos enfriando después de ese punto que es el punto de rocío, que en el ejemplo es 33 grados, la humedad absoluta, o sea, los kilos de vapor por kilo de aire seco ya no se van a mantener constantes, sino que van a disminuir siguiendo la curva de phi igual a 1. Vamos a suponer un proceso diabático ideal, entonces, el aire húmedo en una dada condición fluye arriba a una superficie de agua de largo infinito dentro de una cámara bien aislada, el agua líquida se evapora y se dispersa en el aire hasta saturar el aire, entonces, la humedad del aire, la humedad absoluta, seguirá aumentando hasta que el aire no pueda absorber más humedad, es decir, esté saturado. Como es adiabático el proceso, no hay intercambio de calor entre la cámara aislada y el teoentorno, el calor latente requerido para la vaporización viene del calor sensible que libera el aire húmedo, o sea, el enfriamiento del aire. Este proceso determina una disminución de la temperatura del aire húmedo. Al final del proceso de vaporización, es decir, que el aire queda saturado, tendremos lo que se llamará la temperatura de saturación adiabática del aire. Y el aire obviamente siempre va a quedar saturado y recordemos entonces que no hay transferencia de calor de o hacia el sistema. Lo que nos vamos a encontrar en la práctica es con la temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué es esto? Imagínense un termómetro que alrededor del bulbo tiene una muselina mojada en agua. El aire llega no saturado adentro de ese espacio. El sistema está aislado, o sea, la condición es adiabática y ¿qué va a pasar con ese aire? Se va a saturar, se va a saturar por evaporación del agua de la muselina. Como explicamos, el aire se enfriará al ceder su calor sensible para que esa entalpía se convierta en el calor latente que va por el agua. Ahí les muestro las ecuaciones. Esto va a seguir produciéndose hasta que llega a la saturación y en el termómetro vamos a medir la temperatura de bulbo húmedo. Es decir, para esta medición tenemos que llegar a la saturación para que la lectura sea correcta. Cuanto menos saturado esté el aire, más diferencia vamos a tener entre la temperatura que medimos con este termómetro o temperatura de bulbo húmedo y una medición directa de la temperatura del aire que también llamamos temperatura de bulbo seco. Acá simplemente es un esquema para que comprendan estos dos conceptos que les di de temperatura de bulbo húmedo y temperatura de saturación adiabática. Acá tienen la expresión de la fórmula de esta temperatura de saturación adiabática. Esto no es lo tienen que saber. Sí, para entenderlo tienen que acordarse de conceptos de entalpía. Esto nos lleva al coeficiente cicrométrico en base al cual se generan tablas y el diagrama cicrométrico. Acá se visualiza lo que expliqué antes como entra el aire no saturado y sale saturado a phi igual a 1. Y lo que tenemos que es lo que nos interesa a nosotros que mezclas aire vapor de agua estas dos temperaturas son prácticamente iguales. Por eso nosotros normalmente hablamos de temperatura de bulbo húmedo. Bueno, este es el mismo diagrama que antes para que visualicen de qué entalpías estamos hablando. Esta es una foto de un cicrómetro con los dos termómetros y un diagrama. Y acá tienen un cicrómetro que tiene un pequeño ventilador que sirve para acelerar digamos el proceso para llegar más rápido a la temperatura en que el aire esté saturado o sea, la temperatura de bulbo húmedo. Este es un cicrómetro que se fundamenta en lo que les expliqué recién donde tenemos dos termómetros. Uno de los termómetros está en contacto directo con el aire y el otro tiene este sistema donde la punta del termómetro está, digamos, recubierta generando un sistema adiabático. Tiene errores este tipo de dispositivos como cualquier dispositivo de ciclometría. por eso es importante que ustedes tengan bien definidos del fabricante los rangos de trabajo y cómo hacen la medición. bueno, acá explica un poco lo que les expliqué recién en forma oral y acá vemos en el gráfico lo que explicamos recién. Dijimos que era adiabática, este enfriamiento es adiabático. Entonces, nos apoyaremos en las curvas adiabáticas que son las que señalo ahí y obviamente qué va a pasar con la humedad absoluta del aire va a aumentar ¿hasta dónde? hasta llegar a la saturación. En este ejemplo no estoy llegando a la saturación, simplemente estoy mostrando cómo enfrío adiabáticamente un aire y aumento su humedad. Nuevamente, esto también es el fundamento de algunos humedificadores. Acá les muestro un diagrama de un saturador adiabático basado en lo que estuvimos viendo y que, bueno, justamente se utiliza para humedificar aire. Después tenemos otro concepto que es el volumen específico del aire húmedo que será el volumen referido a la masa de aire seco la inversa de la densidad. Lo llevo directamente a lo que es el aire considerando el peso molecular del aire 29 y del vapor 18 y podemos ver que esto se puede resolver gráficamente en el diagrama que es el espacio. Ven que en el diagrama tenemos arriba una gráfica de volumen específico lo ven hacia la derecha en función de temperatura. entonces mi aire tiene determinada temperatura digamos 30 grados entonces extrapolo cuál es el volumen específico para el aire seco cuál es el volumen específico para el aire saturado aplico la fórmula yo sé que mi aire húmedo estará en algún lugar en el medio y para aplicar la fórmula necesito el dato obviamente de la humedad relativa del aire el calor específico del aire húmedo nuevamente también o aplican directamente la fórmula o que fíjense que estamos sumando el calor específico del gas seco o sea del aire seco más el calor específico del vapor corregido por la humedad absoluta del aire se fijan las unidades le dan o directamente usan el diagrama que es ni más ni menos estamos aplicando esa fórmula donde por ejemplo para una humedad absoluta de 0,05 me voy hasta la recta que vemos abajo y extrapolamos a la izquierda el calor específico del aire húmedo otra propiedad importante del aire es la entalpía específica que es la suma del calor sensible y el calor latente correspondiente a la vaporización del vapor que contiene el aire húmedo a la temperatura y presión de trabajo normalmente lo que vamos a utilizar es para aire húmedo que se expresa ahí abajo la ecuación y acá tienen el resumen digamos de las ecuaciones que estuvimos viendo acá tienen el resumen de las definiciones que estuvimos viendo que vamos a usar ahora les voy a explicar despacio paso a paso el diagrama cicrométrico que les mostré cada una de las propiedades que estuvimos viendo las definiciones y más o menos rápidamente cómo se ubican en el diagrama y cómo se interpreta el diagrama al momento de humedificar y deshumedificar el aire no es mucho lo que tienen que memorizar lo único que tienen que hacer es entenderlo y después les sugiero al final de la clase agarren el diagrama planteense dos características no sé la temperatura y la temperatura de bulbo húmedo o la temperatura y el punto de rocío la humedad relativa y la humedad absoluta lo que ustedes quieran y traten de deducir las otras propiedades y se pueden desafiar a ustedes mismos busquen en línea googleen calculadora cicrométrica y así ven rápidamente si están deduciendo bien y lo están usando bien el diagrama ¿qué tenemos acá? en las ordenadas tenemos la humedad absoluta y en las abscisas tenemos la temperatura ¿sí? esto corresponde una mezcla de aire y vapor de agua la temperatura que se refleja abajo es la temperatura de ese aire que es un aire húmedo ¿y qué es la humedad absoluta? la humedad absoluta como le dicen las unidades son los kilos de vapor de agua por kilo de aire seco es decir cada kilo de aire seco tiene tantos kilos de agua en estado de vapor esto no incluye el agua que está en estado líquido o sea si en nuestro sistema tenemos agua en forma de gotitas como condensado no va a estar incluido en este valor tendremos agua en forma de gotitas como condensado cuando se supera lo que es la curva de saturación el aire saturado es el aire en el que el vapor del agua que está en el aire está en equilibrio con el del agua líquida a esa presión y temperatura por tanto en el aire saturado existe la evaporación y la condensación pero el balance neto es cero por ley de Dalton que nos dice que la presión total es la suma de las presiones parciales y solo considerando como componentes el vapor y el aire la presión atmosférica que en el diagrama es una atmósfera va a ser igual a la presión parcial del aire seco más la presión parcial dada por el vapor en el estado saturado la presión de vapor será la misma que la tensión de vapor del agua pura esta es la curva de saturación más allá de la misma hay nieblas es decir tenemos agua en estado de vapor y agua en estado líquido en nuestro aire ¿qué es la curva de saturación? la curva de saturación es el punto para cada temperatura en el cual la cantidad de vapor por kilo de aire seco va a ser igual a la cantidad de vapor por kilo de aire seco para el aire saturado y cuando decimos más allá de la curva de saturación quiere decir que estamos enfriando el aire más allá de ese límite como vemos en la curva de saturación phi es igual a 1 phi es la humedad relativa la humedad relativa es la relación de presión de vapor de agua en el aire que estamos midiendo respecto a la presión de vapor de agua en el aire saturado en la curva de saturación como el aire es saturado esta relación obviamente es 1 si suponemos válida la ecuación de gases ideales considerando que todos los otros parámetros de la ecuación se mantienen constantes como la temperatura etcétera se puede expresar la humedad relativa como la relación de moles es decir los moles de agua en el aire húmedo respecto a los moles de agua en el aire saturado vemos lo que expresamos antes de cómo la humedad relativa se puede expresar por la relación de moles cuando disminuimos la temperatura del aire húmedo en forma no adiabática es decir en un sistema no aislado vemos lo que se muestra en la figura es decir la humedad absoluta se mantiene constante pero la humedad relativa del aire va aumentando pudiendo no llegar a la saturación cuando llegamos a la saturación es que alcanzamos lo que se llama el punto de rocío del aire si enfriamos más allá del punto de rocío lo que se produce es condensación del vapor de agua esta medida del punto de rocío la usan algunos cicrómetros para determinar la humedad relativa del aire la humedad se actualiza cuando hace frío el aire caliente en el interior entra en contacto con la ventana que está a una temperatura más baja que el punto de rocío el aire en contacto con el vidrio se enfría y al enfriarse por debajo de su punto de rocío condensa que es lo que vemos en la foto en los deshumidificadores por contacto directo lo que hacemos es llevar el aire húmedo más allá del punto de rocío es decir enfriándolo por debajo del punto de rocío con eso pasaremos sobrepasaremos el punto 2 se enfriará hasta la temperatura T3 y al hacerlo como se condensa el agua la humedad absoluta disminuye luego podemos calentar el aire de 3 a 4 nuevamente en forma no aislada para llegar a la humedad relativa que querramos que podría ser o no la misma humedad relativa inicial pero la humedad absoluta será menor poniendo en contacto un aire con una superficie metálica o un líquido que esté por debajo de su punto de rocío podemos bajar la humedad absoluta el punto de rocío así como las otras propiedades del aire será una característica del aire húmedo a determinada presión almozbeck en el diagrama que utilizamos en el curso también podemos identificar lo que se llaman las adiabáticas otra forma de enfriar el aire es de forma adiabática en este caso si si enfriamos hasta la saturación a lo que llegaremos es al la temperatura de bulbo húmedo no al punto de rocío sino a la temperatura de bulbo húmedo la medición de estas dos temperaturas la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo es el fundamento de muchos cicrómetros se calienta el aire húmedo hasta la temperatura que corresponda para que haga intersección con la adiabática que queremos seguir luego se humidifica adiabáticamente el aire y finalmente se calienta fuera del humidificador hasta la temperatura final que se desea esta humidificación adiabática se hace mediante de la siguiente forma el líquido se proyecta en forma de lluvia en el gas caliente no saturado y habrá una transferencia de calor sensible y de materia en la forma en que se ha descrito para explicar la temperatura y la saturación adiabática en el teórico el gas se humidifica y se enfría adiabáticamente es importante aclarar que no es necesario llegar hasta la saturación o sea no es necesario alcanzar el equilibrio final sino se puede sacar antes sin alcanzar sin llegar a la curva de saturación como se muestra en la figura otra parte del diagrama que podemos usar son las siguientes por un lado el diagrama de volumen específico que se aplica una fórmula empírica que se ve en la imagen entonces extrapolamos para determinada temperatura cuál sería el volumen específico para el aire seco y para el aire saturado y eso se lee en el eje de la derecha y luego aplicamos phi que es la humedad relativa del aire como fracción para determinar el calor latente del aire húmedo con este diagrama simplemente se extrapola para la temperatura del mismo la lectura que corresponde en el eje de la izquierda aquí extrapolamos desde la dato de humedad absoluta hasta la recta y de ahí leemos a la izquierda el calor específico esto ni más ni menos es la aplicación de la ecuación de la recta que vemos en la imagen mucho lo que hay que estudiar lo que hay que hacer es entender y sí habrá que recordar algunas cosas cómo interpretar el diagrama ciclométrico tienen otras alternativas en bibliografía pero esta es una de las más fáciles más sencillos cómo qué es lo que medimos en el cicrómetro cuando medimos la temperatura de bulbo húmedo o la temperatura de bulbo seco recordando que es sobre la adiabática y que es diferente de la temperatura de punto de rocío que el enfriamiento no es adiabático es paralelo a las abscisas luego que aplicamos esta ecuación experimental para extrapolar el volumen específico del aire la ecuación de la recta o directamente el diagrama para extrapolar el calor específico y tienen acá un diagrama interactivo que pueden jugar un poco en internet para que puedan ir probando de la temperatura de la temperatura de la temperatura que resolveremos en clase aunque pueden intentar hacerlos ya con el diagrama acá repasamos lo que vimos de humedificación adiabática del aire fíjense que en este diagrama no llegamos hasta la saturación llegamos hasta una humedad relativa inferior al 100% y luego calentamos el aire hasta la temperatura que queramos y acá se muestra una forma las distintas formas que se puede hacer mezclamos con aire distinta humedad vamos a ver más adelante los balances de masa agregamos vapor directamente o lo ponemos en contacto con agua a temperatura mayor que el punto de rocío podemos utilizar humidificadores adiabáticos o humidificadores de vapor bueno acá vamos a ver el tema de cómo humidificamos el aire mezclando con vapor o mezclando con otro aire húmedo sabemos al mezclar dos aires que se va a cumplir la regla de la palanca es decir el punto mezcla va a estar entre los puntos sobre la recta que une los dos puntos que mezclamos y obviamente más cerca de aquel que tiene más masa el balance es bastante sencillo de entender vamos a llamar m a la masa de aire seco entonces al mezclar dos aires vamos a tener la masa de aire seco 1 más la masa de aire seco 2 por ejemplo mezclemos 100 kilos de un aire de determinada humedad absoluta con 200 kilos de un aire de una determinada humedad absoluta entonces m1 será 100 kilos y m2 200 kilos fíjense en la ecuación que les muestro en la imagen para la humedad absoluta que las unidades le dan y le quedan en kilos de vapor sobre kilos de aire seco se puede aplicar el mismo balance para la forma análoga para la entalpía específica la temperatura pero de hecho no lo necesitamos porque nosotros sabemos que al momento de por ejemplo estimar las propiedades del aire que el punto mezcla va a estar sobre la recta que une los dos puntos que mezclamos simplemente calculamos el y aplicando la ecuación de balance que les muestro hacemos la intersección y después de ahí extrapolamos gráficamente las otras propiedades del aire si agregamos vapor saturado acá el vapor no nos está aportando aire seco entonces vamos a sumar dividiendo la masa de vapor por la masa de aire seco que aporta el aire 1 acá se resumen las distintas alternativas en forma simplificada de cómo podemos humidificar y deshumidificar un aire por mezclas sea con vapor o con aire distintas humedad o contacto con agua y tenemos que tener en cuenta que la temperatura tiene que ser mayor que el punto de rocío y obviamente en estos equipos cuanto mayor sea la superficie de contacto mayor va a ser la velocidad de la operación podemos aumentar la superficie utilizando pulverizaciones con agua o utilizando columnas a su vez podemos disminuir la humedad por contacto directo con una superficie más fría que el punto de rocío o directamente recurriendo a la compresión del aire y enfriamiento y después obviamente el condensado que se forma se saca tipos de humedificadores que podemos encontrar son los humedificadores adiobáticos que son aquellos que para producir el vapor de agua utilizan el calor contenido en el mismo aire humedificar tienen bajo consumo y pueden provocar una leve disminución de la temperatura del ambiente que humedifica habrá a su vez de evaporativos o tipo pulverizadores y después están los humedificadores de vapor que se producirá vapor de agua que se mezcla con el aire la ventaja de estos que nos permiten son más indicados para producir vapor estéril acá se ve el diagrama de lo que expliqué antes la humedificación adiabática fíjense que lo que tienen que tener en cuenta es la adiabática después el punto de entrada y el punto de salida obviamente lo definen ustedes de acuerdo a la temperatura que ustedes quieran cuando deshumidificamos el aire o podemos hacerlo por contacto directo como explicamos antes o por compresión y enfriamiento pero cuando se requieren humedades muy bajas por ejemplo al procesar efervescentes se debe recurrir a métodos de deshumidificación química este es el método por contacto directo que son los deshumidificadores comunes y acá tienen el diagrama de deshumidificación química donde el aire pasa a través de una rueda con un absorbente por ejemplo de silica gel que gira lentamente entonces llega un momento que llega un momento que bueno ya se cubre se recorrió toda la rueda de silica gel y bueno hay que cambiar el material estos son ejercicios que vamos a ver en clase acá tienen más ejercicios el primero lo tienen que resolver utilizando el diagrama ciclométrico el segundo y el tercero lo podemos razonar bueno para ir de uno a dos bueno ya sabemos podemos mezclar con un aire más húmedo podemos agregar vapor o podemos humidificar adiabáticamente y luego calentar para ir al revés de dos a uno o sea estamos bajando la humedad absoluta enfriaremos no adiabáticamente hasta el punto de rocío luego seguiremos enfriando y cuando lleguemos a la humedad absoluta uno calentaremos hasta la temperatura que tenemos marcada la humedad y 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 la humedad la humedad Gracias por ver el video